Armando Mauricio Solís Merino, de 19 años de edad, fue consignado al Juzgado Único Penal del municipio de Cortazar tras enfrentar cargos por tentativa de feminicidio en contra de su hija de un mes y medio de nacida. La madre de la menor se percató que esta no podía respirar, por lo que de inmediato la llevó al hospital comunitario. Al ser revisada por los médicos, estos lograron salvarle la vida tras sacarle papel de baño de la tráquea, motivo por lo que se inició la investigación, siendo la madre quien dijo que la niña no había agarrado el papel y el único que se había quedado con ella fue su papá. Al interrogarlo, este aceptó haberle puesto papel en la boca para que dejara de llorar, además de que la maltrataba. La agencia especializada en violencia intrafamiliar tomará el caso, siendo las próximas horas cuando se determine la situación legal del detenido. Elementos de policía municipal lograron detener un sujeto que circulaba a bordo de una camioneta con reporte de robo. La detención se logró sobre el eje Juan Pablo II, ya que el hoy detenido al ver presencia de los elementos intentó huir, frenando el vehículo metros adelante. Se bajó junto con otros sujetos para huir pie-tierra, logrando capturar solo al conductor, quien dijo llamarse Marco Antonio Rosales, el cual, al ser cuestionado sobre la procedencia del vehículo, no brindó datos, por lo que al investigar se detectó que la unidad fue robada en el municipio de Salamanca. Perdió la vida tras protagonizar un accidente en la carretera Celaya Juventino Rosas, el cuerpo de quien en vida respondía al nombre de Martín Olivares, quedó en el interior del vehículo, mismo que fue golpeado por un camión cargado con pacas, el cual se dio a la fuga tras lo ocurrido. El conductor fue identificado como José Agustín Campos Ramírez, el cual fue trasladado al Seguro Social para recibir atención médica. Ambos ocupantes del automóvil tenían aliento alcohólico en el momento del percance. Con información de Mari González, Vía Noticias.